La Junta de Castilla y León declaró nivel 2 del Infocal, el plan contra incendios forestales de Castilla y León en el incendio declarado en Villar Diegua de la Ribera, en la provincia de Zamora, un fuego originado en Portugal y que traspasó la frontera. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León y de otras administraciones públicas trabajaron durante toda la noche para sofocar el avance de las llamas. Una tarea complicada debido al fuerte viento reinante. Por la mañana el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, acudía a la zona afectada por este incendio forestal. Trasladar, bueno, pues que los incendios es una cosa de todos o la lucha contra los incendios es una cosa de todos. Es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Cuando se produce el incendio hay que atacarlo con todos los medios que disponemos y que dispongamos a nuestro alcance. Además, el consejero ha querido recordar que seguimos en alerta y ha pedido precaución. Estamos en alerta máxima, máximas temperaturas, máximo peligro, máximo combustible en el territorio susceptible de ser, bueno, pasto de esas llamas. Por eso máxima alerta y también máxima precaución, máxima cautela y máxima prevención a todos y a cada uno de los ciudadanos. Un año después, Antonio Silván visitaba la zona afectada por el incendio forestal de Castro con Trigo, donde se han extraído más del 75% de la madera quemada, culminado obras, recogido piñas, sembrado semillas, iniciado tratamientos y se han regenerado más de un millón de plantas. Además, se prevé que el 70% de los pinares se puedan regenerar naturalmente. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una sala de respaldo del 112, un servicio que asegura el perfecto funcionamiento del servicio de emergencias en situaciones extraordinarias en las que se hubiera afectado el propio centro del 112 o bien reforzando la sala principal. Antonio Silván ha inaugurado esta sala y ha presentado el balance del 112 en el primer semestre del año. Se cifra en número en más de 126.000 incidencias en toda la comunidad que se han gestionado desde el 112 en este primer semestre. En concreto, 126.550 incidencias. 631.000 llamadas atendidas o lo que es lo mismo, una cada 20 segundos se reciben, se atienden en el centro 112 de Castilla y León. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado el techo de gasto no financiero de la Junta de Castilla y León para el año 2014, que asciende a 8.614,3 millones y, por tanto, se reduce el 1,3% respecto al que está en vigor. En la Junta de Castilla y León preveemos que el año 2014 va a ser el año del inicio de la recuperación económica, con tasas de crecimiento positivas y estimamos que estará en el entorno el crecimiento de la economía del 0,7% del Producto Interior Bruto. La decimosexta edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, que organiza la Consejería de Cultura y Turismo, que se celebra en Ciudad Rodrigo, se consolida como un referente de las artes escénicas en el panorama nacional. Cinco días intensos de teatro en las salas y en la calle, con un público intergeneracional entregado y espacios profesionales donde se han incrementado las propuestas de compañías que acuden a esta cita. Siete estrenos absolutos, seis nacionales, 14 en Castilla y León y un estreno en castellano, componen una feria novedosa que ofrece un producto reciente y atractivo para todos los públicos. A�니다.